Sí, dejar todo, creo que todos dejamos todo acá. Muchos dicen que yo dejo todo, pero creo que cada jugador deja la vida acá, porque si no dejas todo, me parece que no ganas ningún partido. Sí, no alcanzó porque me encontré con un rival muy bueno, con muy buenas variantes, que viene jugando muy bien, tiene un gran potencial. Y bueno, faltó algunos detalles, sentirme un poquito mejor. Adaptarme más rápido a la superficie, que es la noche y el viento. No es fácil jugar acá en la central con ese viento, con que la pelota a veces se pierde. Pero bueno, no es excusa porque los dos estamos en las mismas situaciones y el que mejor se adapta a eso es el que se lleva al resultado final. No, no es el hecho estadístico que mencionábamos recién, pero es la primera vez por la que se recuperó la fecha en el calendario que no hay un argentino en los cuartos de final. Y creo que pasaron 44 años que nos pasaba esto. ¿Qué reflexión te mereces? No, a mí ninguna. Son números nada más. Así que me parece que el torneo y la gente va a disfrutar de los ocho mejores que van a jugar en cuarto de final. ¿Charlie, tenés alguna molestia física sobre el final? No, 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 digamos, molestia tengo y todo el tiempo y todo el partido y todos los partidos. A veces lo podés controlar mejor, a veces te afectan un poco más. No creo que sea el motivo por la derrota. Sinceramente, él me superó, jugó mejor al tenis y creo que por eso hoy perdí. ¿Qué jugué, imaginas, la semana que viene, Brasil, ya cuando empiezas con Nadal? Y bueno, un 500 también en el medio. No, yo no juego ni Río, ni San Pablo, ni Jan Wells, así que tengo un mes. Un mes acá en Buenos Aires y empiezo en Miami a competir si todo va bien. ¿Estás esperando el padre? Sí, estoy esperando el ser padre. ¿Cuál es la fecha? Ahora en algunos días. ¿La cabeza también jugá en este momento? ¿Con eso estás pensando en otra cosa, un poco alejado o no funciona? No, la cabeza siempre piensa en cosas buenas, en cosas malas. Creo que no, en este torneo no me afectó. No me afectó eso, la cabeza estuvo bien y competí. Competí bien mentalmente, luchando cada punto y creo que hice todo lo mejor que pude dar hoy. Charlie, ahora sin argentinos, ¿quién te gustaría que gane el torneo? ¿Tengo una duda acerca de... ¿Alguno en especial que...? No, no, no tengo. Para mí terminó el torneo, ahora voy a disfrutar de la familia. La verdad que no sé ni quién está, ni quién va a llegar a cuarto de final, no sé ni quién está ahí. Así que no, la verdad que ni idea. Que gane el mejor. ¿Qué objetivo te planteas para esta temporada? Ya al anterior tuviste muy buenos resultados, ganaste tu primer título ATP. Anteriormente habías jugado a los Juegos Olímpicos. ¿Qué más podés pedir también? Y ojalá que como objetivo seguir en este nivel, tratar de seguir ganando buenos partidos, de ir mejorando todo lo que más se pueda. Pero principalmente estar sano físicamente y que pueda seguir jugando. Que el físico y el ranking me deje seguir compitiendo en estos torneos. Después creo que haciendo las cosas bien, entrenando duro y cuidándome todo lo necesario, los resultados siempre llegan. Así que ojalá que pueda competir muchos torneos este año, que la salud no me lo impida. Y bueno, después del ranking se verá a fin de año. Antes de que empiece el año no pienso mucho en el ranking. Quizás pensás en, ojalá que pueda terminar top 100. Pero a medida que van pasando los torneos, lo que más querés es competir y estar en estos torneos. Charly, venimos de los golpes duros. La derrota en la Copa Davis con Italia, bueno, ahora esto. Para nosotros es importante no que ven a un argentino. ¿Vos qué te afectó más? La derrota en la Copa Davis con Italia, esto, de ahora, esta derrota de ahora. Son cosas distintas, pero son dos golpes muy seguidos, en 10 días. Sí, son golpes duros, entre comillas, esto es un deporte, no hay que... Siempre es en ese plano, obviamente. No hay que dramatizar mucho, es un deporte, se gana, se pierde. Se perdió contra Italia, una merecida victoria de ellos. Y nada, ahora hay que jugar al repechaje, como lo juegan las grandes potencias, como España, como Serbia, como lo ha jugado Suiza. Y bueno, la derrota acá es normal, a veces tenés buenos torneos, a veces no tan buenos. Pero esto continúa y hay que seguir, no pasa nada. Charlie, la última pregunta. Te llevo un mes atrás a Australia. El calor extremo que hizo, que a los jugadores se les complicó. Dansevich que alucinó, otros que vomitaron, otros que se sintieron muy mal. También el tema de la bufanda de hielo. ¿Crees que se debería tomar otra medida con el tema del calor cuando hace tanto en Australia? Además de la medida que hay actualmente de cerrar el techo y eso. No, no, los tenistas estamos acostumbrados a jugar con calor. No creo que haya que tomar alguna medida. El calor va a estar para los dos lados, el que aguante más o el que menos le afecte va a ser el ganador. No podés tomar alguna medida por el calor. Creo que hay cosas más importantes que pensar en el calor. En Australia se han tomado medidas. Un día hizo mucho calor y tengo entendido que los partidos empezaron más tarde. Así que más que eso, no creo que haya que hacer.